Hoy en la mañana estuvimos hablando en Radio Verde con la subsecretaria de salud de niños y niñas de la provincia de Santa Fe, Adriana Luzo, porque justamente abordamos el tema de la niñita Xiomara Crespín que falleció. Bueno, justamente los datos tienen que ver con el dosaje de sangre que se ha realizado. Y la doctora Adriana Luzo nos dio a conocer el panorama de las familias que también siguen viviendo en este asentamiento. La escuchamos a la doctora. La solución de una intoxicación, porque todos los síntomas que presentaba eran de una intoxicación severa, esta nena presentó un valor muchísimo más alto. Entonces las dudas están despejadas, casi despejadas, de que hubo una intoxicación severa por Clomo y que fue la causa. El resto tendremos que seguir manejándolo. Desde la Secretaría de Niñez hicimos una presentación a la municipalidad de Ceres. No pueden las familias seguir, los niños sobre todo, a nosotros nos involucran niños, niñas y adolescentes. Entonces entendemos que este asentamiento no puede seguir estando en ese lugar. Estamos poniendo en peligro no solo a niños, niñas y adolescentes, estamos poniendo en peligro a la población. Bueno, un poco eso es la información que nosotros manejamos y nuestra preocupación desde Niñez. Entonces inmediatamente nos ocupamos de comunicarnos, de ponernos en contacto, no solo con la municipalidad de Ceres, sino con el resto, con el medio ambiente, con la justicia incluso. Porque seguimos promoviendo que aparezcan más intoxicados. Eso es lo que puedo referirte acerca del caso de esta nena. ¿Qué tipo de respuesta se obtuvo desde la municipalidad de la ciudad de Ceres? Nosotros estamos esperando que se actúe, a esa gente hay que sacarla, hay que correrla desde este lugar. Que se basa y se intente negociar, acá no hay opciones. Hay que ser claros, que intentemos persuadirlos de que se basan, que intentemos y que intentemos no sirve. Entonces, se murió una nena intoxicada, sigo con muerte cerebral una nena. Entonces estas cosas tienen que movernos a buscar todos los medios para que no estemos como Estado, llámese municipal, provincial o nacional, promoviendo que aparezca en algún momento algún otro niño con una seria intoxicación. No tuvimos respuesta hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta concreta de que se haya actuado de alguna manera con la gente que vive en ese lugar.